Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Una sesión de preguntas y respuestas un poco distinta, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Este es como el COVID look. Me siento que este es como COVID, ¿verdad? Durante COVID estamos de las casas mucho, estamos haciendo videos desde las casas y todo. Teníamos hoy algo en la oficina a esta hora, o no podíamos hacer lamentablemente el show de la oficina, o decidimos seguir con el show de toda forma para ayudarlos a ustedes y seguir con nuestras preguntas y respuestas. Stephanie, ¿cómo está todo el día de hoy? Hoy aquí estoy desastrosa, tratando de inventar con luces y con cosas en la casa, pero vamos muy bien. Noticias migratorias no tenemos muchas, no hay muchos cambios, todo sigue procesando bastante normal, bastante buenos tiempos, los tiempos más o menos siguen los mismos y 7-5-1 largos, pero los trámites en los consulados un poco menos. Nos, digamos, vamos un poco status quo y me parece que va a ser así por lo menos hasta el verano. No vamos a ver cambios drásticos, sino hasta septiembre, octubre, por ahí. Steph, ¿cuándo cierra finalmente las H1B? ¿Hasta cuándo teníamos las H1B? ¿Hasta qué fecha era? Bueno, importante. Entonces, si querían registrarse para el sorteo de la H1B, es hasta mañana. Si nos escriben hoy, tal vez los podemos asistir, va a ser un poco corre-corre, pero podemos intentar, maybe, podemos intentar. Si no, y ojo, no quiero decir esto, pero si no pueden intentar hacerlos ustedes mismos y si quedan en el sorteo, nosotros podemos ayudarte a presentar la petición. Entonces, lo importante es presentar la petición después de quedar en el sorteo. Eso sí o sí necesitas a un abogado, es difícil. Stephanie, suben las tazas, abrí primero. Ok, vamos a mirar las tazas porque me están haciendo muchas preguntas de las tazas. Si me permite, quiero verlo contigo. Lo más relevante, creo, es, lo que más me dio curiosidad con las nuevas tazas, es que si eres patrocinado por una empresa, va a haber una taza diferente dependiendo del tamaño de la empresa. Muy interesante, eso nunca lo habían hecho antes. Es eso, Stephanie. Y también, yo no lo vi tan malo el ingreso, el aumento. No lo vi, te doy un ejemplo sencillo, como la gente me dice, yo quiero meter el caso, es una O1 y abrí primero se está subiendo y quiero meterlo esta semana, esto, lo otro. Mira, en el caso de este, es 70 dólares de diferencia. Yo digo, mira, no los vamos a matar por 70 dólares, sinceramente, incluso, como, sabes, al final del día. Es que están escuchando mucho del ingreso y no están, realmente no se sabe. Incluso, hay casos que bajaron la tasa, ¿ok? Ya, ya. Y ahora estoy mirando la tabla directamente. La tabla dice, se bajó los I-90, Stephanie, para reemplazar la green card online, bajó 125 dólares. Oye, 23% bajó para reemplazar. Thank you. Wow, look at this. Fancy. Oh, cool. Fancy, fancy. Okay, the problem is I'm on a laptop, so I can't see. But, but, okay, so, algo interesante es que para la I-129, Stephanie, depende el tamaño del empleador, ok, al final del día. Para los representantes de una visa O, lo estamos tratando como un empleador 0-1, que es la tasa, lo de 70 dólares. Si es una empresa grande, ok, subió un monto un poquito más importante. Estamos hablando como el promedio que estoy viendo está entre los ciento y pico hasta seiscientos y pico si es una H-2A, ok. So, ya son montos más importantes de ingreso, de aumento. Un caso importante para nuestros clientes son las I-485. Es un aumento de 215 dólares, ok. So, cuando tú piensas que eso es un combo fee todavía, permiso de trabajo, permiso de viaje y la green card, la residencia, aumentó doscientos quince dólares, mira, está ok, no está tan malo, ¿me entiendes? So, estos son aumentos que yo lo veo relativamente como razonables. El que está malísimo es el que estoy mirando ahí, que es la EB-5, ¿viste ese monto? Uf, la EB-5 es increíble. Claramente ellos están tratando de target a una audiencia específica, ¿verdad? O sea, ellos saben que la persona que está aplicando para la EB-5 es una persona que está invirtiendo más de un millón de dólares en algún tipo de trámite y están cobrando, you know, accordingly. Stephanie, pero estamos hablando de 11 mil dólares por un filing fee de inmigración. Eso es como si tú tienes un Ferrari y tienes un cambio de aceite y tienes, literalmente, tú puedes ir a Jiffy Loop y lo vas a tener por 39 dólares o tú vas a Ferrari y te van a estar cobrando 2 mil dólares por cambio de aceite, me imagino. So, look, $11,000 filing fee. Una locura. Es algo, wow, está agresivo, yo creo, ese filing fee. Como, ¿cuál es el beneficio? Esta gente va a estar aumentando. Eso es que sí, bueno, está bien. Meto la EB-5, tengo un filing fee de 11 mil dólares. La gente capaz, ok, no queda de otra, lo tienes que pagar. Pero voy a tener una respuesta en 30 días, ¿verdad? O voy a tener una respuesta. No. Ni siquiera. Ni siquiera. Ese es el problema. Ahí es donde yo veo es la deficiencia. En esa en particular la vi muy agresiva el gasto. Pero bueno, el punto es que la mayoría de los casos no está tan malo el aumento. Tomando en cuenta, Stephanie, que creo que nos lo aumentaron hace, estamos hablando, nueve años, algo así, ocho años. Bueno, justo lo que iba a decir. Que imagínate, la I-140, que es la planilla que van a utilizar para EB-1, EB-2, interés nacional, certificación laboral, esa aumentó por 15 dólares. Y esa no ha subido en años. Y la de O-1, la de I-129, O-1, H-9, todas esas, esa no ha subido en por lo menos ocho años, yo diría yo. Entonces, 460 pasó a subir a 530. O sea, es lógico que está cumpliendo con lo que es la inflación en los Estados Unidos. No es tanto menos malo. Es así. Pues la gran mayoría de los casos que se están presentando, digamos. Steph, esa es la noticia. Vamos con las preguntas. ¿Quieres ir? Claro, ir con la primera superchap. Gracias por la superchap. Sometida a la I-751 y pasado un tiempo, pa' pareja decidir divorciarse. ¿Cuáles son los pasos a seguir y su tiempo de aprobación? Literalmente, creo que estamos haciendo esto semanalmente en la oficina. Mira, se entiende, las personas se divorcian. Ha cambiado el protocolo un poquito para la I-751. Ahora, para la I-751, lo que tienes que hacer primero, divorciate. Después que te divorciaste, vas a presentar el divorcio con una copia del recibo del caso, con una explicación breve diciendo que ahora quieres un divorce waiver. Stephanie, le estoy diciendo a los clientes también que mi recomendación es presentar una I-751 nueva con el, con el, con el, no upgrade, pero el cambio y ahora marcando divorce waiver, que estás divorciada. Previamente, del último año, mi consejo era presentar un caso nuevo. Porque era realmente lo que se tenía que hacer. Inmigración dice que eso ya no es necesario. Al mínimo te ahorras el dinero de estar presentando un caso y también estás preservando la fecha de prioridad de ese caso desde la presentación. Eso no tienes que comenzar de nuevo. Toma en cuenta que cuando estás divorciada, es posible que te llamen para una entrevista o te exijan mayor evidencia. No hay problema, lo puedes hacer. Vas a demostrar que realmente estabas casado. Ahora voy con la pregunta de un millón de dólares, Stephanie. ¿Qué pasa si ella se divorcia y en el interín llega a la residencia? Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Es bastante complicado porque... Ya, es bastante complicado porque es técnicamente, mira, si ustedes ya estaban... Por ejemplo, si ya metieron el juicio para el divorcio, es decir, ya lo comenzaste con la corte, entonces eso tiene una fecha. Y eso tiene una fecha que dice, mira, yo comencé acción de divorcio en tal fecha y eso fue antes del otorgamiento de la green card. Entonces, para mí, yo devuelvo la green card con una I-90 y después meto la I-751 como divorciada. Es para que no tengas problema al renovar una residencia en un futuro y una ciudadanía, esa es la idea, esa es lo mejor. Sí, quiero decir, se tiene que decir la verdad porque la ciudadanía es la caja de Pandora. Claro. Es cuando te pueden mirar todo lo que ha pasado en tu historial inmigratorio, mi consejo es ese. I'm sorry para tirar esa preguntita, pero es algo que estamos literalmente esta semana y yo estaba haciendo, solo pensaba que era muy interesante. Go ahead. All righty. Voy yo con VG868, que tenemos un superchat. Buenos días, Tropis. Buenos días. Envíe los exámenes médicos el 19 de febrero y aún no he recibido confirmación. Entré a UCI es online y no veo ninguna actualización. Esto es normal. Debo esperar. VG, voy a tomar esta oportunidad como para hacer un llamado para aquellas personas y aquellos que piensan que el sistema online de UCI es al día siempre y siempre tiene toda la información correcta. Acuérdense que esto es una entidad gubernamental y tiene muchas, muchas cosas que todavía les falta actualizar. Principalmente, por ejemplo, los sistemas online no siempre se actualizan. Tu mejor prueba de que ellos hayan recibido el examen médico es tu confirmación de FedEx. Por eso siempre recomiendo mandar todo en físico con un sistema de correo que se pueda hacer el tracking, que se pueda hacer el seguimiento. Esa es la mayor prueba. No te preocupes si ellos no actualizan el sistema. Como te digo, es una entidad gubernamental y tienen muchos errores en este sentido. Muchas veces no lo actualizan o lo actualizan a los tres meses. Medio desastroso. Si tú tienes el FedEx que ellos lo recibieron, no te preocupes que ellos lo recibieron. Vamos a ir con TS. Buenos días, abogado Healy. Steph, ¿qué me pueden preguntar en la entrevista después de aprobar mi expediente? Ya tengo mi cita en dos semanas, pero tengo nervios. Si me acuerdo, tu caso era una EB-21IW, ¿no, Steph? Yo creo que era una EB-21IW aprobado. Ahora tienen la entrevista. La entrevista se va a enfocar en la I-485. No hay razón que traten de adjudicar de nuevo la EB-21IW. No ha sido una experiencia. Creo que se atreven un poquito con una EB-21IW, pero creo que la EB-21IW tiene tan poco conocimiento de esa parte técnica. Yo he visto la situación con una EB-21IW que me pregunta muchas preguntas de mi cliente EB-21. Yo les recomiendo que revisen su archivo de nuevo, lleven actualización de información, oferta laboral, lo que sea. Si lo fuera a tratar igual, ¿sabes qué? Lleva evidencia que sigues con tu plan al futuro. Básicamente, lo que dijiste en la EB-21IW de tu intención de interés nacional, tienes la intención de seguir haciendo eso en el futuro. La ley dice que no es obligatorio tener propuesta laboral ni evidencia que estás trabajando en eso actualmente. Solamente la intención es suficiente. Creo que esa entrevista realmente va a tener que ver con tu parte de la I-485, examen médico, documento civil. No es algo que realmente me fuera a preocupar mucho. Pírofo. Voy a ir con María Fagundes, Supertropicales, EOS por EB-1. Llegó el número seguro social, pero el permiso de trabajo no. No, van 90 días. Espero, reclamo que me aconsejan a mi esposo, no le llegó nada aún. María, literalmente tengo este problema con alguien más que es cliente de nosotros que tal vez está mirando el canal, que recibimos los números de los seguros sociales, pero no recibimos los permisos de trabajo. En caso de esa familia, la familia lo recibió, pero el principal no. Entonces, parece que sí. O sea, puede ser que hay diferentes oficinas que están atendiendo. Por ejemplo, los números de seguro social llegan directo a la oficina de seguro social. Puede ser que ellos están actuando o mandando estas correspondencias más rápido que inmigración. Si tú ya tienes la notificación en el sistema online o la aprobación en sí, que la I-105 ya fue aprobada y ya pasan 90 días que no has recibido el permiso de trabajo, te recomiendo hacer un service request online, UC service request, y decir que no has recibido el EAD. Miguel. Hola, I-140 de B1A aprobada y 485, I-75, I-100, introducida hace un mes, biométrico, listo. ¿Cuáles son las tendencias de tiempo que están viendo para aprobación? EAD, aproximadamente 3 a 5 meses. AP, estoy viendo aproximadamente más rápido recientemente, menos de 6, pero prepárate siempre por aproximadamente 9 a 12. Y AOS, menos de un año, Miguel, típicamente lo que estoy viendo. All righty, voy con, let's see, Rebeca. A un menor de edad que le confirmaron el sponsor del Parol, venezolano sin otra nacionalidad, se le debe crear cuenta en UCI, le renové el pasaporte y tengo que hacerle cambio de número y fecha, que le confirmaron el sponsor del Parol. Sí, entonces, básicamente, depende cómo lo hiciste inicialmente. OK, so, de lo que entiendo, probablemente hicieron una cuenta de UCI, donde mandaron la I-134 para el principal, que seguro es uno de los padres, y después para el menor. Lo que puedes hacer es hacerle la propia cuenta para el menor o cualquier cosa. Si ya están en la fase que están en, ¿cómo se dice esa aplicación, Gil? One Mobile, One CBP. CBP One. CBP One. CBP One. Ya están en esa fase. Hay manera de actualizar el número del pasaporte en ese sistema sin tener que crearle su propia cuenta. Es decir, o sea, cuando ya estás en CBP One, puedes montar o subir el nuevo pasaporte que tienes. No necesariamente tienes que crear una cuenta nueva, pero lo puedes hacer si quieres. I'll just go to back to back. Valentina, ¿cuándo está demorando en promedio el cambio de estatus de L1 a E2? Aproximadamente, bueno, estoy viendo cinco a seis meses, pero también lo he visto a E2 de nueve a doce meses para que lo sepa. Te recomiendo que lo hagas premium, especialmente si la L1 está por vencerse. Goldman, bueno, se puede pedir durante la entrevista consular, pedir corregir la fecha de nacimiento de la abuela en la DS-260. Yeah, I mean, lo puedes hacer. Ellos posiblemente te requieren que llenes una DS-260 completamente de nuevo, pero lo puedes explicar. Yo no creo que eso es algo que realmente, Steph, I mean, do you think that's that important? Like the grandma's date of birth? Like, I mean. No, I don't think so. I'm supposed to say that grandma's not the one who's actually applying. Yo no me fuera a preocupar. o sea, eso era algo. Ya si, la presencial lo aclaras. Si te lo preguntan, lo puedes, lo puedes clarificar. Si no, eso no va a ser un impedimento. No te preocupes. Yeah, de acuerdo. All righty. Alejandro, Alejandro Mura. Me aprobaron el Parol. Existe un límite de tiempo para realizar la certificación de autorización de viaje del Parol en CPP1. Terminó la fase presencial de mi posgrado en octubre. Termino, perdón. De lo que yo entiendo, tienes 90 días. Chequea bien, revisa bien las instrucciones porque entiendo que tienes solo 90 días. Tal vez una idea para ti es entrar, o sea, entrar durante ese periodo de 90 días que te dan y después cualquier cosa puedes volver y después volver a entrar con el Parol Humanitario. Pero de lo que entiendo, son solo 90 días. Estaba mirando acá, Stephanie. Hola, un menor, immediate relative two, que va a emigrar con su madre, immediate relative one, y ella tiene la patria potestad de la niña. Necesita permiso a salir de a menor de Colombia. Ya es un tema, Stephanie, de Colombia. Sinceramente, yo fuera a hablar con la aerolínea directamente, te va a decir la documentación. Yo creo que si tiene la patria potestad, para mi concepto es suficiente, pero que lo debe de confirmar siempre con la aerolínea cuando está viajando con alguien que es menor de edad. De acuerdo. De acuerdo. Voy con Paula. ¿Qué opciones tienen para residencia permanente de una persona sin título universitario? Paula, típicamente hay dos principalmente, obviando la de matrimonio y la de familia, ¿verdad? Cuando estamos hablando solo de empleo. Para las categorías de empleo está la EB1, si es una persona que no tiene título universitario, pero tal vez tiene un perfil atlético, artístico, creativo, talento, empresarial, una persona que realmente, últimamente estoy usando este término en mis consultas, que es, le puedes meter el nombre en Google, la persona es Googleable. Si la persona se puede encontrar en Google y tiene un perfil bastante reconocido en su campo, una EB1 puede ser opción, no es requerimiento tener un título universitario. Ahora, opción 2 puede ser una certificación laboral EB3, donde una empresa lo fuera a pedir no por su título universitario, sino por su experiencia laboral. Uno, aunque no tenga título universitario, una empresa lo pueda pedir para residencia permanente, pero básicamente lo que van a mostrar es que esta persona tiene una experiencia laboral de varios años, que esta empresa necesita. Vamos con Charles. Con su info sobre Nunk Proton, logré rescatar a mi F2 de la ilegalidad. Excelente Charles, me hace muy feliz que lograste tu estadía legal. Sabes que importante tener esa estadía legal para poder obtener una residencia en el futuro. Felicidades. Soy contador de Perú, estamos en Missouri F1, F2, una silla de contabilidad, taxes y policía está interesado en mí, pero no tiene certificación laboral. Mi esposa produce piñatas muy lindas. Oh, piñatas. Nice. Diseña tarjetas de presentación y página web, otras manualidades. Anualidades podría ser una visa o para uno de los dos. Por favor, mil gracias. Charles, mucha gente se ha reído de mí en la oficina porque yo famosamente saco residencia para gente que hace cajita para fiesta. Es verdad. Y los globos. Globos. A mí, O1 y residencia permanente. Todo eso es como manejamos ese caso. Por el momento, seguro me estoy tirando una O con el caso de tu esposa. Se va a tener que desarrollar. Tú, O1 A, necesita la oferta laboral. Si la empresa está dispuesta a pedirte por la O1 A, no te digo que no. Una O1 A, piénsala. Yo creo, Charles, nosotros hemos hablado de una EB2 en IW con tu carrera posiblemente. No me recuerdo ahora, pero en el pasado con otras preguntas pensaba que era una EB2. Si estabas más o menos calificando una EB2 en IW, probablemente calificas por una O1 A. Y especialmente si la empresa está dispuesta a pedirte. Pero en el caso de tu esposa, yeah, I like it. Yo, yo me siento que la O permite ser muy creativo en el desarrollo de ese caso. Ok. No es como una H1B, no es como una E2, no es como una L1. La O1 es muy especial. Me siento que yo soy una persona bastante creativa en cómo hacer los argumentos legales para calificar una persona con una O1. Así que definitivamente creo que merece por lo menos tener una consulta con nosotros. Total. All righty. Voy con Super Chat de Evelyn Alvarado. Team Step. Gracias, Evelyn. Estuve en mi país desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 28 de febrero de 2024. Hoy ya estoy en Estados Unidos, pero necesito regresar a mi país por un tratamiento médico en agosto y estar allá cinco meses. Creen que tendré problemas porque soy residente permanente. Mira, Evelyn, ok, vamos a ver. Estuve en mi país desde el 26 de febrero, 26 de diciembre hasta el 28 de febrero. Ok, por las holidays. Y estás en los Estados Unidos febrero hasta agosto. Bien. Y después agosto cinco meses. Mira, si es la primera vez que estás tardando tanto tiempo fuera de los Estados Unidos, tomando, perdón, digamos cinco o seis meses fuera de los Estados Unidos, yo no creo que vas a tener problema. Si no es más allá de cinco meses, tampoco creo que vas a tener problema. Ya cuando estás en ocho, nueve, diez meses, ahí es donde realmente es problemático y tienes que considerar sacando un reentry permit, un permiso de reentrada. Yo creo, Evelyn, que con cinco meses, especialmente considerando que febrero, agosto vas a estar en los Estados Unidos, vas a estar bien. Pero también una idea para ti es lleva contigo pruebas de que tengas una casa en los Estados Unidos, que tengas un arrendamiento o que tengas una propiedad y estás instalada aquí. También lleva cuando estás volviendo en cinco meses la carta de tu doctor que dice, mira, ya estuvo en un tratamiento médico que le hacía falta reposo hasta tal fecha. It's good. Hi, a los mejores. Thank you, Laura. ¿Cuándo creen que alguien con priority date febrero 17, 2023 pueda someter la I-485? Estoy asumiendo que me estás hablando de la categoría EB-12 en IW. Como ahora sabemos, la tabla que se está utilizando es la tabla de fecha final, final action date para hacer la I-485. Esa tabla estaba enero 15 del 2023, Stephanie, si me recuerdo. Ya, enero 15, 2023. So, acuérdate, un mes en tiempo no mueve esa tabla necesariamente. So, yo no fuera a tener esperanza hasta junio para tener un mes. Estás ahí mismo el 17. So, tiene que ser pasado el 17. Típicamente no es el 17. Lo hacen por el 15, el 30, el primero. Típicamente en bloques de 15 días. So, Laura, probablemente va a ser para el final del verano o cuidado octubre primero cuando pueda hacer el ajuste. Okay. Yeah. Confirmado 15 de enero. Yeah. Thank you. All right. Cool. Let's see. David Roles. I-130 en curso. Mi esposa tiene solución igual de asilo pendiente. ¿Qué debe hacer con el asilo una vez llega a la residencia de ella y a mi jastra? ¿Tienen algo más, guys, de David? Y mi jastra en curso. Okay. Si, David, si entiendo bien, si la pregunta es estoy entre asilo y una I-130, yo prefiero una I-130 si la cónyuge es ciudadana americana, ¿verdad? Porque si es ciudadana americana, vas a poder presentar un ajuste de estatus. Si el cónyuge es residente permanente, no vas a poder presentar un estatus porque asilo no es un estatus que puede ajustar. Entonces, si es ciudadana americana, sí o sí, continúa con la I-130 con el ajuste de estatus. Cuando ya tengas tu green card, déjale saber la oficina de asilo que ese caso ya lo pueden cerrar. Vamos a ir con Kathleen. Los fees para los PC con la NVC aumentada en abril. Okay. So, yo no escuchaba nada del departamento de Estado, Stephanie, que están aumentando los fees. Solo los fees... What's PC? Para los PC, I don't know, petitioning, PC, I don't know, some green card category. I don't know what it is. Some green card category, I guess. I guess. It's green card. Yeah. So, Kathleen, no, yo no creo que van a estar aumentando. Ellos aumentaron no hace tanto tiempo, te voy a decir como un año, dos años, yo creo que aumentaron el departamento de Estado. So, por el momento, solamente lo que estamos hablando de los fees es UCI. Acuérdate, de todas formas, el departamento de Estado siempre tiene una tasa menor que inmigración. Okay. Qué buena noticia. Voy con Daniel Serpa. ¿Saben cuánto está tomando ahora en recibir la entrevista para visa inmigrante de trabajo en la Embajada de Lima? Vi que en enero se movieron bastante las cosas de B21, Party Date October 2022, Documentarily Qualified 24. Mira, Daniel, no tengo las citas mías en Lima y de la oficina están tardando más de 15 meses. O sea, más de 15 meses del momento de, en tu caso, Documentarily Qualified. Entonces, yo ponte, yo sigo diciendo que probablemente vas a tener para el año que viene. Sin embargo, si tienes algo más pronto, obviamente déjenos saber así en este canal, así podemos tener esa información. Pero Perú es estar leyendo un poco más lentos que las demás embajadas. El pollo tropical. Hola, maybe copyright. Hay hambre. Maybe copyright infringement. Hola, saludos, FP, EB2, NIW, September 2023. Si hoy empieza el trámite para Bogotá, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tendrá la cita? ¿Crees o no el pollo? Puede ser mucho más rápido lo que dice la tabla, en mi opinión. Aunque está diciendo febrero, disculpa, enero, enero 15, 20, 23. Yo creo que posiblemente tengas tu entrevista este año. ¿Qué pasa si todavía el boletín no llega a mi fecha y son los seis pasos y cuánto demora? Gracias. So, lo estamos viendo. Hacen los seis pasos, particularmente Bogotá. Hacen los seis pasos, Documentary Complete, y pasan cuatro o cinco meses y los dan la cita. Y los están dando entrevista, aunque no ha llegado la fecha todavía. No sé lo que está pasando, pero están otorgando las entrevistas y están otorgando los números de visa. Steph, yo no he visto nada. Yo no he visto nada que han anunciado oficialmente o algo que dice que no están haciendo eso, porque sí lo están haciendo y lo he visto con mis propios casos. No me fuera a sorprender que tengas una entrevista este año, sinceramente. ¿Ok? Legalmente, todavía no te lo deben de dar. ¿Ok? Legalmente, debes de estar, ya llegaron a tu fecha en el boletín de visa para otorgar la entrevista y otorgar la visa a inmigrante. I don't know, though. He's not saying September 2022. He's saying September 2023. What are you talking about? Yo no sé. Oh, para tener una entrevista. Yeah, I don't know, but in faces that I'm seeing, sure. I would say puede ser este año, pero, I mean, look, al final del día, están siete meses de tu fecha de prioridad, so piensa lo que siempre puede ser. I'm sorry. Oh, February 2023, right. So, tan siete meses de tu fecha de prioridad. Yo tengo uno de marzo que no han atendido todavía. Okay, but I'm saying, should he hear from them this year? Yeah, I think so. I think you'll hear from them this year. I think beginning of next year. Déjanos saber, por favor, el pollo. Regresa con más información. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto dura? Okay. Laura, ¿cuánto dura en salir una visa estudiante dentro de los Estados Unidos? Laura, si aplicas para un cambio de estatus, estatus estudiantil dentro de los Estados Unidos, bastante rápido. Estamos viendo aprobaciones en dos a tres meses. Acuérdate que no tienes que empezar a estudiar hasta que el cambio de estatus sea aprobado. Cuando el cambio de estatus sea aprobado, de ahí tienes que comenzar a estudiar. No sé la pregunta. Yaciel, ¿qué tiempo UCI puede notificar a una repartura de residencia? Soy cubano. Repartura de residencia. ¿Ese es un caso que te negaron de ajuste cubano y quieres hacer la repartura de ese caso? Es lo que estoy asumiendo. Si es así, prepárate que va a ser aproximadamente nueve a doce meses para tener una decisión, una moción de repartura. Es lo que pienso que estás preguntando, Yaciel. So déjame saber si es algo distinto y con mucho gusto te respondo de nuevo. Voy con, let's see. Damn, this is a good one, go. All right. I'm going to let you type. That means it's me. That means good one means you don't know the answer. Go ahead. Go ahead. Hola, tropia, wow. Es verdad que si un menor de edad recibió su residencia antes de los catorce años, cuando cumpla más de catorce años, debe renovar la residencia. I don't know this man. I didn't know either. I don't know. I've never heard of that. Mira, la residencia la otorga por diez años. Okay. So cuando alguien es residente permanente, vas a tener una residencia por diez años. Punto. No hay una ley en particular que dice, cuando esa green card se va a poder vencer. It's true, Gil. Are you serious? I swear. Give it to us. I've never heard of that. I've never heard of this. Give it to me. I guess it's because of the biometrics. Estamos aprendiendo con usted. It must be the biometrics. Why? Right? That's all I can imagine. It has to be the biometrics. Porque, okay, so vamos a explicar eso un poco. La razón por esto es que, search for team. La razón por esto es que, cuando uno tiene menor de catorce años, uno no le van a tomar las huellas. Entonces, seguro le están obligando a hacer eso, porque no les han tomado las huellas. Te voy a decir algo. Nosotros no lo hemos hecho. O sea, digamos, tenemos muchos clientes que obtuvieron la residencia antes de los catorce, y lo han renovado sin problema, y nunca han aplicado. Yo jamás he hecho eso. Yo nunca he hecho eso. Jamás. claramente es una cosa que, mira, ellos dicen que se debería de hacer, pero eso es una cosa que, gracias a Dios, si no lo haces, no es que estás perdiendo la residencia. Menos mal, porque un millón y un casos que yo he hecho, que renueva la residencia, aplica para la ciudadanía. Eso no lo dicen. Cuando le dan la green card, ellos te dicen, Stephanie, te dan esa hoja diciendo todo lo que tienes que cumplir en el futuro, y no dicen eso para absolutamente nada. Yeah. Okay. ¿Tú sabes otra cosa que no dicen? Go ahead. Go ahead. Sorry, sorry. Está en las instrucciones de la I-90. Raro. En la I-90 dice, si tú te haces residente antes de los 14, deberías de aplicar para una I-90 para entregar tu residencia y aplicar para la nueva para tomar biométricos. Can you, right. Okay, biometric. Great. Can you read it in English for me? What does the word say? Does it say shall, must? What does it say? You're not going to like this. You are required. Oh, wow. You're required to replace your card when you become 14 years old. Diego, vete a otros abogados porque yo y Stephanie hoy... Cállate. Una F. Hoy Stephanie y yo teníamos una F. Bueno, mira, número uno, yo jamás he recomendado eso nunca. Y número dos, yo ni lo sabía antes. no es mi culpa. Espérate, wait for this one. Dígame. Within 30 days of turning 14. Get the hell out of here. Like, hold on, hold on. ¿Sabes qué? Hay una razón por la cual tú y yo no lo hemos visto. It's so narrow. Aparte de que tienes, obtuviste la residencia antes de los 14, la residencia tiene que estar venciendo después de que cumplas 16. So, si la residencia vence cuando tú tienes... ¿Tú tenías en otras palabras seis años cuando obtuviste la residencia? Right. So, there's a very narrow window. Yo jamás lo he hecho. Nunca he escuchado de eso. Súper interesante. Literalmente, si yo te tengo que decir que nosotros aprendemos cosas constantemente haciendo esto. So, thank you very much. I like it. Thank you for making us look bad. I appreciate it. it's... Pero para que sepan que, mira, uno también no hace todo, 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 todo y no hay riesgos. O sea, todavía podemos arreglar las cosas. Yo no veo un problema con no hacer eso. Like, I would just be like, I think it's fine. Whoops. Yeah. Wow. That was great. I love it. Thank you, Diego. Estaba muy bueno. Okay. Next. Thanks for letting us look bad. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. Voy yo, tú. Go ahead. Okay. Let's see. I'm sorry. I lost myself. All right. Sorry, guys. Lily. Lily. Ya saben que tengo mi 140 aprobada. Felicidades, Lily. De nuevo, fecha prioridad, 28 de agosto, 2023. 8 de marzo se fue mi caso al NBC. Ayer enviaron número de caso al NBC y factura para pagar los 345. Okay. So, después de esto, Lily, vas a llenar la DS260. Y nosotros que somos un poco más antiguos, siempre mandamos los documentos físicos a el Centro Nacional de Visas. Entonces, es la acta de nacimiento, la carta de antecedentes penales, actas de divorcio, matrimonio, lo que aplique. Hay como un checklist en esa página. Vas a mandar los documentos. 90 días. Van a tardar ellos más o menos en responder y decir muchas gracias. Tenemos todos los documentos que necesitamos. Ahorita no vendas tus cosas. Te dejamos, te dejaremos saber cuándo hay una cita presencial disponible para usted. Y de ahí es solo comenzar. Digo, esperar. ¿Yuli? 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 Estoy haciendo ajuste de estatus a través de un hijo. Soy de noviembre 3, 2023. Puse huella y me enviaste un RFE pidiendo endorsement médico. Le envió UCI. Ya lo recibió. Estoy preocupada. ¿Qué puedo hacer? Yo no fuera a estar muy preocupada, sinceramente. Si ya mandaste el examen médico, la realidad es que ellos te pueden responder en 60 días. Ellos te pueden responder literalmente en seis meses. Ellos te pueden responder en un año. Ellos no necesariamente tienen una fecha límite, donde ellos tienen que responder. Yo sí lo veo extraño. I'm sorry. Yo pensaba que lo presentaste en noviembre. No lo presentaste en noviembre. Estoy asumiendo que recientemente lo enviaste. Yo fuera a esperar mínimo 120 días posterior que ellos lo recibieron para empezar a ver qué hago. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a hacer investigación formal, service request, se hace online si lo permite. Esta es la realidad. Actualmente las I-485, no te asustes con lo que te voy a decir. Si buscas la fecha online de cuánto tiempo se está demorando una I-485, muchos dicen 58 a 62 meses. Ok, eso no es la realidad. No ha sido mi experiencia con mis clientes. La razón que ellos dicen eso es para que la gente se tranquilice y no esté molestando y no hay nada que se pueda hacer. Lamentablemente, de verdad, no hay nada que se pueda hacer si todavía no han llegado a tu fecha. Se tiene que esperar. Ok, pero yo me imagino que vas a tener noticias pronto. Ten fe que eso va a venir pronto. No creo que, no pienso de verdad que va a ser tanto tiempo. Voy con Lina. Solicitar un expedite para agilizar la entrevista consular puede afectar negativamente el caso. ¿Cuáles son las razones por las cuales podrían aprobar un expedite? Lina, son muy pocas. O sea, yo sé que todo el mundo quiere como un expedite en el consulado, pero son muy, muy pocas. Las que más suelen tener éxito son casos de certificación laboral, donde hay una carta al empleador básicamente diciendo estoy urgido de que esta persona venga para poder trabajar conmigo ya de una vez. Porque es una empresa americana diciendo este candidato ya lo han aprobado, lo necesito urgentemente. Esa es como de las mejores. Todo que tenga que ver con trabajo, con necesidad de una empresa americana, esas son como las excusas más que puedan tener mayor éxito. Ahorita, aplicar para agilizar una entrevista no tiene un efecto negativo en el caso. Lo peor que te pueden decir es que no, pero te digo, tasa de éxito de que fueran a aprobar y agilizar, muy poca. Wow. You're the negative Nancy today, not me. Because it's like, mira, I'm giving people hope. Sí, pero esto va a sonar morda feo. Todo el mundo quiere que su caso sea expedito. ¿Qué quieres que hagan ellos? O sea, ellos pueden atender cierta cantidad de personas al día. Pray. Hay que ser como realístico con ellos también. Paula, mi cita fue hace dos días en Bogotá. El oficial me dijo aprobada. Al verificar mi estatus online, dice proceso administrativo. No me dijeron nada ese día. Es normal. Paula, estoy asumiendo que es el caso de residencia. Si es el caso de residencia, está correcta. Es un poquito extraño. Si te dijo que estaba aprobada. Si es una visa, no me extrañan absolutamente nada. Turista, trabajo, inversión, lo que sea, L1. Eso me pasa constantemente. Unos días después aprueban el caso. También lo he visto en casos de residencia. Si hay algo que no está cuadrando, no tienen la forma del acta de nacimiento correcta. El examen médico tuvo algún problema. Mi recomendación es esperar el resto de esta semana para ver si cambia. Si no cambia, el lunes le mandas un correo. Hay un email que lo puedes mandar. Tienes que poner todos los datos de tu caso. Vas a poner el número del caso, tu nombre, fecha de nacimiento, todo eso. Toda la información de la DS-2060 pertinente para que usted pueda encontrar en su sistema. En cuanto con eso le vas a preguntar. El caso fue aprobado ese día, pero ahora veo que está en proceso administrativo. Ustedes me pueden dejar saber si hace falta algún documento para yo hacérselo llegar. ¿Ok? Es como yo fuera a ser el approach mío. Créelo o no. Y particularmente en Colombia me responden mucho. Es una, es, es, son muy buenos en ese sentido en responder. Dale por lo menos 72 horas antes que le escribas de nuevo a ellos. So, yo fuera, escribe, tres, cuatro días deben de responderte. ¿Esa fue Andrea? ¿Quién? No. ¿Vos dar a Andrea Guerra? No. Voy con Andrea Guerra. Pediré vice estudiante para terminar de estudiar inglés y luego terminar mi carrera de enfermería y ejercerla en los Estados Unidos. Entonces, llega a la mitad de la carrera. Soy venezolana, tengo 20 años. Nunca he tenido visa turista. En la academia de inglés me dijeron que no pedir visa por Colombia por su porcentaje de negación de visas venezolanos ahí. Que lo haga por otro país. De ser cierto eso, ¿qué país me recomienda? Mira, si es verdad que tienen tasa más alta en lo normal de negación de visas, particularmente estudiantiles, pero por el perfil más que nada de la persona. Por ejemplo, si eres una persona que tiene, no sé, 40, 50 años, que tiene toda una carrera y estás diciendo que vas a ir a estudiar inglés, están dudando que eso realmente sea verdad. Están diciendo, mira. Défale, disculpa, ¿tú estás diciendo que alguien de 40, 50 años es viejo? No. Estoy diciendo que la embajada piensa que son viejos. Ok, sorry, go back. No, no. Dado tu edad, yo creo que vas a estar bien, yo no creo que vas a tener problemas. Eso sí, no solo lleves por edad de que vas a estudiar inglés, sino que lleva de una vez, ves la información del estudio donde vas a estudiar, terminar la carrera de enfermería. Just been calling me out in front of everybody. You're saying I'm old. No. You're saying, hold on. You're saying I cannot apply for a student visa at the U.S. consulate. I'm saying they might deny you. I definitely have intent to immigrate. Call me, Joseph. Me cambiaron mi caso I-751, la oficina de Kansas City. ¿Eso es bueno o es malo? Estoy asumiendo que posiblemente tengas una entrevista. Nunca me preocupo el traslado del caso, Joseph. El tema realmente es que quieren ser más eficiente en los procesos. Pero posiblemente, si es la oficina local de Kansas City, yes, probablemente te van a llamar para una entrevista. Por eso estás trasladado a esa oficina. Es importante que te prepares muy bien para esa entrevista. Te hago una pregunta, Joseph. ¿Tú estás divorciado de tu pareja o todavía están casados? Si todavía están casados, no me preocupa. Si estás divorciado, te tienes que preparar muy bien para esa entrevista y tienes que demostrar que durante el tiempo que estaban casados, realmente estaban casados. ¿Cómo se demuestra eso? Con declaraciones, con evidencia de la vida junta, fotografía, cuenta bancaria, tema de impuestos, seguro junto, todo esto. ¿Ok? Si todavía estás casado, no me preocupa nada. Capaz quieres tener una consulta con un abogado de inmigración si estás divorciado para prepararte para esa entrevista. Luis, tiempo de espera para una aprobación I-140 EB1. Mira, como 17 a 20 meses sin premium. Premium, 15 días, obviamente. Está tardando, tiene su tiempo. Déjame ir a otro. Daniel, me actualizaron mi caso EOS, indicando que el caso permanece pendiente porque no hay un número de visa disponible. ¿Por qué sucede esto? Si cuando se envió, si habían visas disponibles y el boletín no ha retrocedido. Daniel, qué buena pregunta. Yo también digo lo mismo, porque básicamente cuando introduciste la I-485, si había número en el boletín de visa, por eso te lo aceptaron. Pero ellos básicamente ahorita están diciendo que se espera o ya se hayan cumplido los cupos que ellos tenían asignado para este mes. Entonces, te van a básicamente mover para el próximo mes. Ellos tienen cierta cantidad de cupos asignados. Y para que veas que ellos básicamente no lo pueden predict o predecir, la razón siendo es, los cupos no son por solo el principal. Es por toda la familia. Entonces, vamos a poner que las personas que estaban enfrente tuyo tenían cada uno cuatro o cinco hijos. Eso va agotando los cupos, desafortunadamente. Entonces, es cuestión de que ya están listos, pero no tienen cupos actualmente. Van a poder, ojalá, tener cupos el mes que viene y otorgarte la recencia. Steph, Lili habla la verdad. ¿A dónde están los likes? Buena pregunta. ¿A dónde están los likes? Vamos a poner el likes para poder compartir esta información con otras personas que capaz puede ver que tiene un valor para ello. Muchas gracias, Lili, como recordatorio a todos. ¿Tenemos 36 nada más? ¿Tú puedes creer eso? It's bad. I think it's because of the, you know, not fantastic legal advice. The, ooh, we didn't know that. Wow. We got like 30 plus years combined of experience and we're like, oh, jeez. Okay. Did you take, was that Jenny? Did you have Jenny or no? No, I did not. Okay, cool. Jenny, ya estoy desesperada. No sé si es solo conmigo o en general. Está si hace cuatro meses envía exámenes médicos y no se actualiza en la página. Priority April 2022. Aprobación y 140. Octubre 2023. Esto es normal. Jenny, como le mencioné a la otra persona, mira. Ya después de cuatro meses, debes empezar a investigar si puedes hacer la investigación oficial. Hacer una investigación oficial es relativamente sencillo. Es una herramienta. Está en la página web de inmigración. Tools. Si tienes tu perfil online, lo puedes hacer por atrás de tu perfil. Se llama Service Request. Entra y pones la información para ver qué está pasando, que te puedan actualizar. Obviamente, ya hay un número de visa disponible. Ya te pueden dar la residencia en el mes de abril. Definitivamente ya te lo podían dar este mes de marzo. Había un número de visa disponible. El tema realmente tiene que ver, en mi opinión, tienen muchas aplicaciones. Creo que tienen muchas aplicaciones y están relativamente demorados con los casos, lamentablemente. Voy con una pregunta de Luis Galloso. Si mi solicitud de visa o uno se ha ingresado como singer, cantante, y me han pedido más pruebas, ¿es posible cambiar de singer a otro motivo? Pague Premium. No, Luis. Importantísimo. El cargo ni las propuestas de trabajo se pueden cambiar. Cuando uno ya presenta ese caso de inmigración, uno tiene que seguir adelante con lo que se presentó en cuanto al cargo y las propuestas de trabajo. Eso no se puede cambiar. De hecho, al cambiarlo, te lo niegan inmediatamente porque es un cambio sustancial, ¿verdad? Entonces, hay que continuar con eso, con el singer, con las pruebas de básicamente tu carrera como cantante. Si por cualquier razón el caso fuera a ser negado, ahí puedes presentar un caso nuevo, posiblemente con otro cargo. Pero ahorita tienes que seguir con lo que presentaste. Vamos a poner acá, estoy buscando, quiero nada más confirmar. Yeah, I know that, I know the, I'm pretty sure it's IV. Lo está preguntando a Goyo, que lo ha escrito mucho. Yo cita el 15 de febrero, actualizaron el examen de mi esposa, 28 de febrero. ¿Te acuerdas? Creo que ella tenía un temita y el examen no lo podían presentar. Aún sigo, refuse. ¿Y qué email consulto? Y B2MW soy peticionario. Okay, Goyo, Steph, it's ivbogotá.state.gov, yo creo que es. ¿The email? Yeah, espérate, es que yo lo tengo aquí mismo en mi IV. I think it's Bogotá IV. Yeah, no, 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 it's IV. IV Bogotá State.gov. Yo lo voy a poner acá, espérate, yo lo voy a poner acá. Oops, guys, I'm going to put it, you put it for him, ivbogotá.state.gov, SS, okay? So, oh, thank you, Steph. So, ese es el email, Goyo, que yo le fuera a escribir, es el que yo le escribo constantemente. Como le estaba diciendo a la otra persona, pon tu información, identificación, pon, obviamente, el número del caso, todo eso para identificarle a ustedes quién son y tienes que enviarle a ello. Idealmente envíale un pantallazo que dice refuse y dice, mira, ¿qué está pasando? El examen médico se presentó este día. Si te digo algo, 15 de febrero, es posible que no escuches nada de ello, no para asustarte, hasta junio, okay? Porque cuatro meses es normal para escuchar de un consulado sobre cuando, cuando algo se quedó afuera, te lo digo, me ha pasado a mí que estoy un año luchando para lograr la visa inmigrante para mi cliente, okay? Porque no hubo equi, o tuvieron que hacer otra cosa, o tuvo una bobría con un documento civil que no era suficiente. So, sabiendo eso, prepárate que se puede demorar el tiempo, pero no quiere decir que no le debes de escribir y debes de realmente tener una respuesta, lo vas a hacer todo de una forma muy diplomática. Muy diplomática. All right, I'm just triple checking because I know I'm right, but I want to make sure before I say it. Okay, yes. Betzabe. Mi hijo tiene F1CB100I20, perdón. Estudiante vigente en Perú, está como socio minoritario, empresa familiar, ingeniería, puede abrir una LLC en los Estados Unidos, tendría opción para residencia. Es importante, Perú no es elegible para una visa inversionista. Entonces, esa es la opción típicamente cuando se va a abrir su propia empresa dentro de los Estados Unidos. Perú no es uno de esos países, esa visa es por tratado, los Estados Unidos tienen que tener un tratado con ese país. Entonces, si él es un socio minoritario en la empresa familiar y la empresa en Perú ha estado activa por un tiempo, tiene una estructura de negocio, básicamente, posiblemente la idea es abrir un sucursal en los Estados Unidos, la L1. Sí requiere que los otros socios, básicamente, estén involucrados en ese proceso. Es un proceso un poco complejo y no es de los favoritos porque es uno de esos que son los más difíciles para lograr frente a inmigración. Mejor para mí, me gusta, que cuando él cumpla, cuando él se gradúe, que él haga OPT, que él empiece a trabajar en los Estados Unidos y con esa experiencia laboral, él después aplique para una visa de trabajo como una visa H1B, una certificación laboral con una empresa que ya está en los Estados Unidos. Esa ruta me gusta más. Si tenemos que explorar la L1, sí está ahí, pero digamos, entre éxito, H1B, PERM, tiene mucho más éxito a que la ruta L1 residencia. María, ya estoy tramitando la ciudadanía. Mi hija entró como turista con I-94. Ella se quedó en los Estados Unidos más de dos años. Ella estudió psicología en México, publicó en dos revistas y dos congresos en México. Opciones. Si ella se quedó sin estatus inmigratorio, es mayor de 21 años, cuando usted se haga ciudadana americana, no hay nada que hacerle, lamentablemente. Con tu ciudadanía, tú no la puedes pedir dentro de Estados Unidos. Si ella se regresa, ok, si ella, bueno, estoy asumiendo lo que estaba estudiando, que ella tiene mayor de 21 años. Ok, eso si ella ya es mayor de 21 años, María, como estoy asumiendo, no estoy seguro, pero asumiéndolo, sinceramente no hay nada que puedas hacer. Si es menor de 21 años y usted es ciudadana americana, tú la puedes, eso se llama immediate relative petition, es una residencia inmediata, categoría inmediata. Usted la puede pedir como mamá ciudadana americana de un hijo menor de 21 años, mayor de 21 años, no lo puedes hacer. Es un caso, de todas formas, que si lo haces desde México, en la categoría F1, con fecha de prioridad aproximadamente septiembre del 2017. Ok, eso estamos hablando una espera de siete a ocho años como promedio. Wait, mexican. Mexican. Yeah, I thought it was still good. Oh, I'm sorry. Ah, está malo la fecha, María. Abril de 2005. Ok, so de todas formas, es una espera de 19 años en México, pero si ella está fuera de estatus en los Estados Unidos y sale, yo creo que es probable que no regrese. Ok, es la verdad. No te digo que no, pero no antes de 10 años, lo dudo. Ok, so la opción para ella no es EB2 en IW. No es una empresa pidiéndola, no es una restricción laboral. Lamentablemente, si se casa con su pareja o algo que es ciudadano americano, entonces lo puede hacer. Sorry, María. That stinks. Not great. All righty, let's see. Si están con visa turista en los Estados Unidos y cambio mi estatus a permiso de trabajo dentro del periodo legal, se puede, gracias. Daniela, con tal que sea introducido antes de que se le venza la I-94, sí puedes permanecer legalmente en los Estados Unidos, menos en el caso de la H1B. ¿Por qué? Porque la H1B, técnicamente, la fecha importante no es cuando se introduce, es la fecha de comienzo. Y toda H1B, la gran mayoría, tiene fecha de comienzo 1 de octubre. Entonces, si tu estatus era hasta, vamos a suponer, el 1 de junio, eso no te cubre porque igual tienes ese gap entre junio y octubre. Con una visa estudiantil, hay maneras de remediar eso, de arreglar eso, pero para la gran mayoría de las visas, menos la H1B, que hay que tener un asterisco ahí, sí, con tal que presentes el cambio de estatus a tiempo, puedes permanecer legalmente en los Estados Unidos mientras que esperas. ¿Por qué? ¿Perdad, ¿crees que lo hiciste? No. Ok. Espera, no. ¿No? ¿O que lo hiciste? Tú lo hiciste. Ok. María, si estoy en Estados Unidos con visa estudiante y me presento para la EB2W y la niegan, pueden cancelarme la visa estudiante, no te la van a cancelar si sigues estudiando de acuerdo a tu visa estudiante. Estoy manifestando quedarme en el país con la presentación de la EB2 NIW. No hay ningún problema, María. Inmigración oficialmente ha reconocido algo que yo he hecho por años de todas formas, sin ello oficialmente decirlo. Pero en mi opinión, alguien puede siempre ser estudiante y solicitar una residencia en los Estados Unidos también. Igual te niegan la residencia. No pierdes el estatus de estudiante si estás a bajo compliance con tu I-20 y tu programa de estudio. Ok, Gil, porque vamos a tener esta pregunta también y la veo por ahí. ¿Ellos están en compliance con la F1 si utilizan el permiso de trabajo I-485? Si están estudiando, yo digo que sí. Número uno, ¿quién sabe que usaron el permiso de trabajo? Si la I-485 ya está presentada. Si la I-485 no está presentada, tienes que hablar de todos tus trabajos en la I-485. Ahora, ¿hay un requisito en la ley que dice yo tengo que notificar la inmigración cada vez que yo tengo un trabajo nuevo para el propósito de la I-485? No. El requisito es si tú estás trabajando bajo de OPT, tienes que notificar el sistema SEVIS. Eso es distinto. Ok, es una área gris, Stephanie, completamente, pero como tú sabes, tú y yo vivimos en esa área gris. Ok, es la realidad. Yo no tengo un problema dar ese consejo a un cliente si inmigración me lo fuera a preguntar. Número uno, teniendo una I-485 pendiente, es suficiente estadía legal para mí para abandonar la visa de estudiante. Ok, si la escuela tiene un problema con eso, eso es distinto. Ok, pero inmigración no. Para propósitos de seguir obteniendo tu residencia en el futuro, no me preocupa. All righty. Let's see. Leidy Muñoz, ¿qué se necesita para presentar un caso de visa inversionista? Ya creé mi LLC en los Estados Unidos y he estado haciendo contratos con personas de aquí, ofrezco servicios de marketing. Leidy, lo importante para una visa inversionista, primero asumiendo que su país es uno con el tratado, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que chequear. Pero segundo a ello es que hay que hacer la inversión en sí. Es decir, tú tienes que gastar el dinero antes de aplicar para el cambio de estatus a visa inversionista o antes de aplicar para la visa inversionista por la embajada. La idea es que inmigración quiere ver que tú ya pusiste tu dinero en riesgo. Te voy a ser sincera, ofrecer servicios de marketing no me gusta para una visa inversionista, porque lo que vas a invertir es en la computadora y el teléfono. O sea, porque para ofrecer servicios de marketing no necesitas más nada. Entonces, eso tal vez no es la mejor idea para una visa inversionista. Hay que darle cabeza en qué puedes invertir, ¿verdad? Si ese es el caso de ofrecer servicios. Lo otro importante es tener un local físico. Eso es algo muy importante para una visa inversionista, sea una bodega, sea una oficina, pero hay que tener un local físico en los Estados Unidos. Recuerda que la idea es que este negocio no solo te va a mantener a ti, sino que va a generar dinero, aparte de solo cubrir tu salario. Here, Steph, you're the negative Nancy, hit it. Oh, don't say that. ¿Cuándo creen que podían recibir entrevista para EB2IW? Party date May 2023, documentarily qualified October 2023, Juárez. But you know what? Juárez va más rápido. Juárez va un poco más rápido. Bien, fecha prioridad Maya 2023. Yo igual creo que va a ser comienzos del año que viene. Yo no creo que va a ser. Mentira. En octubre. Do you think in octubre they moved to May? No. Yo voy a decir comienzos del año que viene. Pero estamos viendo cosas interesantes también. ¿Hemos visto cosas más extrañas? Sí. Why am I a good cop today? Which is rare. I know, I'm a good cop. Christian's telling us something. He's saying we're tanned. I don't know what he's saying here. He's got, we're sun-kissed. Sun-kissed. Bueno, los dos hemos estado trabajando mucho en nuestro bronceados. I'm working on it. Estoy haciendo, estoy afuera mucho, Christian. And thank you very much for noticing. So, vamos a Steph. Se acabó la hora. Let's get some saludos in. Ricardo. Saludos y bendiciones. Me presenté con mi live team, Stephanie. Oh, thank you very much, Norbey. Un super saludo a los mejores. Gracias, jugador, por acertar sus predicciones. Una gran ayuda a andar en el tiempo de espera. Thank you, Norbey. Thank you very much. Deyanita, gracias, jugador. Y les contaré cómo fue. Por favor, siempre lo quiero saber. Listo, mi like. Thank you, my man. Lenny, thank you. Presente como todos los jueves. Saludos y tropicales. Y recuerden darle likes. Thank you very much. Karen, thank you so much. Saludos a los mejores. Thank you, Karen. Mi mamá. Oh, oh. There we go. Mi mamá ya viaja mañana con su residencia. Felicidades. Gracias por sus recomendaciones. Siempre. Diego is challenging us. Gracias. Aprendemos todo junto. Diego, lamentablemente sí. Estamos aprendiendo todo junto. Pero bueno. I think that's it. I think we're done. Muchas gracias a todos. Y estaremos con ustedes la semana que viene. Como siempre, los jueves al mediodía. Thank you. Saludos.